¿Me podrías describir tu experiencia en el curso básico hasta ahorita, en estos días, lo que has aprendido, lo que has podido experimentar? ¿Crees que nos puedas compartir un poco de cómo ha sido tu experiencia? Sí, claro que sí. Buenos días a todos. Bueno, pues sin duda alguna es un curso-taller con muchas bases, muchas herramientas, con una persona muy, muy experimentada, con todas las bases científicas. Y bueno, he podido vivir muchas situaciones bonitas, mucho aprendizaje. Vas al interior completamente, completamente vas a verte hacia adentro y pues encuentras el origen, como bien lo dice el curso, vas al origen de todo lo que en este momento puede estar pasándote a ti. Y es muy, muy padre poder encontrar eso que te aqueja, eso que de pronto no entiendes y puedes comprender de otra forma, puedes entender el por qué pasan las cosas. Estoy muy contenta y muy agradecida por esta oportunidad y por haberme dado la oportunidad de estar aquí. De verdad, muchas gracias al equipo de Eris Cervantes por hacer posible este evento. Pudimos abordar el tema en este curso básico sobre el vientre materno. ¿Tú pudiste tener una experiencia acerca de eso? ¿Crees que nos puedas platicar un poco? Sí, claro. Sin duda alguna es una experiencia extraordinaria el poder ver cómo empieza tu vida, cómo puedes verte siendo tan pequeñito y poder llegar a ver esa parte que no conoce mucha gente o que no conocemos. Sin duda alguna es una experiencia que me ha dejado. Ayer me tocó hacer ese trabajo y fue impresionante cómo puedes ver esa partecita, esa pequeñez que muchos dicen que no hay sentimiento, que ese ser pequeñitito que apenas está en formación no puede comprender lo que está sucediendo. Sin embargo, sí, es posible ver la emoción, sentir la emoción de mamá y darte cuenta de que a veces no hay como para dónde hacerse en base a las decisiones que ellas toman, pero para mí el poder verme, el poder sentirme fue maravilloso. Muy, muy, una experiencia muy bonita. ¿Crees que ahora conoces más de ti con todo este proceso? ¿Te han logrado superar o sanar algunas cosas? Por supuesto que sí, por supuesto que puedo entender más allá del por qué, de muchas situaciones y de muchas experiencias que no entendía. Y hoy por hoy, hoy en este día creo que mi horizonte se ha ampliado mucho más. ¿Qué nos puedes contar de tu experiencia durante las prácticas en el curso de hipnosis básico? Muy bien. Es una experiencia totalmente profunda. Considero que realmente todos los que se puedan dar la oportunidad de tener esta experiencia se van a llevar una sorpresa al darse cuenta que están tan profundamente interiorizados que pueden descubrir tantas cosas de sí mismos, pero a la vez estar presente también, estar como en dos lados a la vez, estar consciente y a la vez estar trabajando profundo. Es algo maravilloso que todas las personas que puedan deberían de conocer. ¿Nos puedes contar un poco de qué tal se dio tu trance hipnótico? ¿Cómo fue esta práctica que se presentó durante el curso? Sí. En primer lugar, mi experiencia fue muy profunda. Empecé yo a visualizarme en un lugar completamente que no había nada, solamente estaba mi presencia, mi conciencia, podría describir yo así, que estaba trabajando ahí, queriendo ver en ese lugar en el que yo estaba. Quería darle como un concepto, quería darle como algún nombre. No podía dárselo en sí, solamente era prestar atención, qué es lo que había en ese lugar, por qué estaba yo ahí, qué palabras eran las que podían venir a mi mente mientras yo estaba en este lugar, para después empezar yo a visualizar cosas más bonitas. Es como estar dentro de una película que va cambiando de imágenes, de lugares, de situaciones. Es estar como dentro de una película, como ir cambiándole de canal poco a poco, e ir cambiando estos visuales y estas sensaciones y emociones. Nos platicabas un poco que tu experiencia fue como una película, cambiaba de escena, de imágenes que llegaban. ¿Cómo se dio la situación? ¿Entraban imágenes así? ¿Qué tal fluyó durante la práctica que hubo durante el curso? Sí, es una fluidez muy tranquila, es una fluidez sencilla, no hay trabajo tan presionado, por así decirlo, que es tan fácil como estarle cambiando de canal a la televisión, estar cambiando de imágenes y estar viviendo a la vez estas imágenes con esa profundidad, con esa calma y a la vez con esta felicidad, ¿verdad? Porque al final de cuentas, mientras estás en estas imágenes, vas resolviendo también ciertas partes de ti mismo muy profundamente. ¿Pudiste encontrar alguna respuesta, algún mensaje que te pudo haber llegado durante tu sesión? Sí, aparte de haber encontrado una respuesta en estas imágenes que yo tenía, cosas que tenía que resolver, aparte de haber tenido esta respuesta, creo que se lo lleva uno a casa y sigue resolviendo todavía uno más cosas, sigue uniendo, sigue haciendo uno ese clic entre las imágenes que uno va viendo y se lleva uno, no solamente en este momento de una o dos horas de hipnosis que pueda tener uno, creo que esto se lo lleva uno a su casa por mucho más tiempo. ¿Qué les puedes decir a las personas que están interesadas y que honestamente no se han animado, no conocen aún más sobre este aspecto? Que se den la oportunidad, dense la oportunidad de entrar en este tipo de terapias, en este tipo de terapias, es muy sanador, es este, se me fue lo más, se me fue el... No te preocupes. ¿Qué le puedes decir a las personas que estén interesadas en tomar el curso, que aún no se animan, que no conocen mucho sobre este tema? Que se den la oportunidad, dense la oportunidad de aprender más, de aprender más de lo que la vida nos está aportando para conocernos a nosotros mismos, para poder ayudar a otros y que este tipo de terapias, este curso en especial tiene las herramientas completas, las herramientas adecuadas para poder entender perfectamente este trabajo de hipnosis, lo recomiendo muchísimo, de verdad, dense la oportunidad. Muchas gracias. ¿Crees que nos puedas platicar un poco acerca de tu experiencia en este curso de hipnosis básico? Sí, muchas gracias. Mira, pues yo estoy muy agradecido de tener esta oportunidad, soy un fiel creyente de que la mente lo puede todo, es por eso que acudo aquí a este curso, en donde me ayudan a ver el potencial que el ser humano tiene en la mente para poder así aplicarlo en sociedad y tratar de mejorar el día a día los problemas que nos están surquiendo. ¿Consideras este curso un curso abierto para varias personas? Elaburo un poco más con la pregunta, ¿crees que este curso está abierto para cualquier tipo de audiencia? Sí, claro que este curso es para todo tipo de personas que tengan claro de que nosotros podemos hacer todo. ¿Crees que pueden ayudar a más personas con este conocimiento, el hecho de compartir y prepararse un poco más, ayuda como un tipo de terapia alternativa? Sin duda, sin duda, claro. Claro que nosotros al tomar un curso como este, ayudamos de manera directa o indirecta a la pregunta. Muy bien.